Comenzamos, señoras y señores, con los amigos y amigas del signo de cáncer. Bienvenidos. Por ti y para ti. Comenzamos. No quiero espadas. Copas. Rey de espadas. La estrella. Nadie dijo que sería fácil. Tú tienes que darle gracias a Dios al universo. Que hoy estás vivo. Que hoy estás viva. Tienes vida, tienes salud, tienes bienestar. Estás aquí conmigo. Difícil. Las personas. Que constantemente. Están pasando momentos difíciles. Yo sé que tú no puedes con todo cáncer. Yo sé que tiene demasiadas responsabilidades y demasiadas obligaciones. Sé que no es fácil. Pero arriba hay un señor llamado Jesucristo que todo lo puede. Y lo que yo te puedo decir, lo que yo te puedo decir. Estas cartas dicen. Ten fuerza, ten valor, ten esmero. Ten fuerza, ten valor, ten esmero. Porque aunque tú no lo creas. Estas cartas dicen. Que a ti te ha tocado batallar solo. Sola. Tú has asumido. El compromiso. El rol. De tu familia. Tú has asumido. Una responsabilidad que no es tuya. Caramba. Yo te entiendo. Que tú quieras ayudar a todo el mundo. Que tú quieras apoyar a todo el mundo. Pero. A ciencia cierta. A ciencia cierta. Tú eres el único artífice. De tu propio destino. Tú eres el único artífice. De tu propio destino. Espadas. La estrella. Reina de copas. En la reina de copas dice. Tú quieres ser mamá. O tú quieres ser papá. En el rey de espada. Tienes demasiadas complicaciones legales. Deudas. Que te consumen. La estrella. No pierdes la fe y la esperanza. Para poder alcanzar la suerte. La prosperidad y la abundancia. Que quieres en tu vida. Rey de oros. Yo sé que en cualquier momento. Una gran suerte viene para tu vida. Yo sé que en cualquier momento. Una gran suerte viene para tu vida. Yo sé. Que en cualquier momento de la vida. Una muy buena cantidad de dinero te llega. Bastos. Vas a tener una aliada. Un aliado. La templanza. El señor. Va a poner en tu camino. A una persona. Para que te levante. Para que tú crezcas. Para que tú prosperes. Cáncer. Hay personas. Que te han dado la espalda. En el momento que tú más lo has necesitado. Mientras tú tienes. Todo el mundo te busca. Mientras tú tienes. Todo el mundo desea estar a tu lado. Nadie le tira piedras al árbol caído. Nadie. Todos le lanzan piedra al árbol con frutos. Entonces. El día que tú no le des nada a nadie. Ese día. Eres mala persona. Y aquí. Te mandan a decir. Cuida. Resguarda. Protege y fortalece tu salud. Cuida. Resguarda. Fortalece y protege tu salud. Y aquí. No sigas. Dando más de lo que no puedes. No sigas. Dando más. De lo que no puedes. En tu vida. No sigas. Dando más. De lo que no puedes. En tu vida. No sigas. Oros. Bastos. La templanza. Aquí. Hay un sueño. Que tú vas a hacer realidad. Hay un sueño. Que tú vas a cumplir. El ermitaño. Oros. Tú crees que. ¿Por qué tú crees que todo eso que te ha sucedido. Es normal? Tú crees que eso es normal. No. Eso no es normal. El Señor. Le pone a sus mejores guerreros. Batallas. Para que la puedan vencer. Y tú eres uno de los mejores guerreros del Señor. Tú, aunque no lo veas. Aunque no la veas. Hay un ángel. Que te está protegiendo. Hay un ángel. Que te está cuidando. Aunque tú no lo veas. Tú de repente crees. Que estás caminando solo. Tú de repente crees. Que estás caminando sola. Pero no. Hay un ángel. Que te está cuidando. Hay un ángel del cielo. Que bajó. Para cuidarte. Aquí habla. Que tú lloras en silencio. Oros. Quizás no tienes riqueza. Pero eres millonario en vida. Eres millonario en salud. Eres millonario en vida. Millonario en salud. ¿Tú crees? Tú tienes un ser. Que te está cuidando. En este momento. Tú tienes un ser. Que te está protegiendo. En este momento. Tú tienes un ser. Que te está resguardando. En este momento. Y te está protegiendo. En este momento. Veamos. Primer decanato. Del signo de cáncer. Vas a hacer un viaje largo. Te vas a reencontrar. Con tu familia. Vas a hacer una inversión. Vas a comprar y vender productos. Vas a comprar y vender artículos. Oros. Vas a ganar un dinero. En un negocio. Que te va a fortalecer. Vas a ganar un dinero. En un negocio. Que te va a fortalecer. Tú vas a ganar dinero. En un negocio. Que te va a fortalecer. Veo que vas a sumar dinero. A tu cuenta bancaria. Vas a sumar dinero. En tu cuenta bancaria. Te va a llegar el dinero. Vas a tener dinero. Te van a depositar un dinero. En tu cuenta bancaria. Segundo decanato. Vas a cruzar una frontera. Usted cruza. Un territorio diferente. Al que usted se encuentra. Te vas a mudar. Veo que aquí copas. Vas a celebrar la llegada. El nacimiento. De una criatura. Que has estado esperando. Con los brazos abiertos. Vas a celebrar la llegada. De una criatura. Que vas a honrar. Con los brazos abiertos. Espadas. Terminas una relación. Laboral. Profesional. Económica. De familia. Con personas. Que no valoran tu esfuerzo. Que no valoran tu dedicación. Que no valoran tu esmero. Que no te valoran como persona. Que no te valoran como persona. Tercer decanato. Del signo de cáncer. Usted se va a mudar pronto. Vas a vivir en un lugar diferente. Que estás viviendo. Vas a cobrar un dinero. Vas a recibir un dinero. Veo que vas a cumplir una promesa. Usted le prometió algo. A un santo. A una virgen. Yo. Yo siendo tú. Me siento hablar con el Señor. El es el que te va a escuchar. Él te va a escuchar. Vas a cumplir una promesa. Un viejo amigo. Una vieja amiga. Se reencuentra contigo. Un viejo amigo. Una vieja amiga. Se reencuentra contigo. Tercer decanato. Usted se sienta. A contar dinero. Usted se va a sentar. A disfrutar de un logro. Te gradúas. Vas a tener un título. Te vas a sentir orgulloso. Orgullosa. De tu esfuerzo. De tu dedicación. Vas a agradecerle a Dios. Al universo. Las cosas buenas. Vas a agradecerle al universo. Las cosas buenas. Que tiene para ti. Amiga. Y amigo del signo de cáncer. Tercer decanato. Del signo de cáncer. En la salud. En la parte de la salud. Copas. La sangre. Oros. La tensión. Bastos. El cuerpo. Ey. Tómate las cosas con calma. Te estás acelerando demasiado. Te estás angustiando demasiado. Te estás estresando demasiado. Te estás. Agotando demasiado. Y necesitas. Rebajar un poco esa tensión que tú tienes. Esa preocupación que tú tienes. Y esa angustia que tú tienes. En lo económico copas. Vas a celebrar que te van a tomar en cuenta. Para un negocio. Dale gracias a ese ser de luz. Que te está apoyando desde el cielo. Tú no estás solo. Tú no estás sola. Quizás no lo ves. No la estás viendo. No lo estás viendo. Pero este espíritu de la luz. Está contigo. En la parte económica. Veo una bendición. Tu mayor riqueza. Es el conocimiento que tú tienes. La mayor riqueza que tú tienes. Es el conocimiento que tú tienes. Eso te va a hacer llegar lejos. Vas a tener una gran prosperidad. Vas a tener una gran riqueza. Vas a tener una gran abundancia. En la parte de tu trabajo. Copas. Tú vas a hacer un cambio. Vas a estudiar. Vas a prepararte. Vas a hacer unos cursos. Unos talleres. Una capacitación. Una formación. Un aprendizaje. Y la maravillosa oportunidad de. Construir. Una plataforma. De trabajo digno. Porque vas a emprender tu propio negocio. Al principio. Vas a estar solo. Sola. Vas a levantarte. Vas a crecer. Poco a poco. Se irán sumando a tu vida. Personas. En quienes vas a confiar. Y el arcano de la muerte. En la parte de tu trabajo. Usted no está solo. Yo sé que tú no puedes con todo eso. Tú solo. Tú sola. Aunque tú no lo creas. Hay un ángel. Que te está acompañando. Te está abrazando. Ese ser fallecido. No te está dejando solo. No te está dejando sola. Te está ayudando. En tu parte de trabajo. Para que se te abran los caminos. A nivel laboral. En el amor. En el amor. En el amor. Oros. Hay parejas que están estables. Están muy unidos. En el amor. Hay otras parejas. Que su matrimonio. Se basa. En la confianza. En la colaboración. En el respeto. En la tolerancia. Y hay otras parejas. Que el amor ha muerto. Que se ha terminado. Pero como existe tanta costumbre. Tanto compartir. Les da miedo separarse. Y empezar de cero. Soltero. Hay petición de mano. Matrimonio. Alguien se va a enamorar de usted. Bastos. Vas a ser tu propia familia. Vas a comenzar a crear. Tu propia familia. Vas a tener. La voluntad. Para tu propia familia. Y aquí. Usted va a estar al frente. De un abogado. De un juez. O te casas. Por civil. O enfrentas. O confrontas. Un asunto legal. O sales. Victorioso. Victoriosa. De un juicio. O de un trámite legal. Divorciados. Y divorciadas. Veo que aquí. Recuerdas. Un viejo amor. Soñarás. Con una persona difunta. Que te revela. Un secreto. Te dejan. Una herencia. Cobras. Una herencia. Recibes. Una herencia. Veo que aquí. Vas a ser abuelo. Vas a ser abuela. O te vas a volver a enamorar. Y usted va a tener. Un nuevo hijo. O le llega un hijo. O le llega una nieta. Un nieto. Pero a usted. Le llega alguien a su vida. Que le va a cambiar la vida. Le va a mejorar su vida. Le va a transformar su vida. Te vuelves a enamorar. Comienzas. Un nuevo sentimiento. En el amor.